En Podemos tenemos muy claro que nuestra visión o nuestra línea argumental o nuestra línea teórica es el interculturalismo e incluso, hablando mucho más allá, es poner encima de la mesa, es darle valor a la diversidad. Lo que tenemos claro en Podemos es que lo que no se puede es intentar regular o intentar imponer o intentar evitar que las personas vivan dignamente su vida y tomen sus decisiones personales. Por tanto, cuando algunos partidos políticos hablan de regular, lo que están vendiendo es puro humo a la ciudad en general, tanto a la que piensa que sí, que esto que se puede regular, como a aquella ciudadanía que pensamos que tenemos que crear las mejores condiciones vitales en el planeta en general, en todas las sociedades, para que esto se produzca de una manera normal. Lo que hemos encontrado en los últimos meses, en las últimas semanas, con un montón de gente que no sabía si tenía derecho o no tenía derecho a votar. Por tanto, que alguien que ya reside aquí desde hace mucho tiempo no tenga conocimiento de sus derechos más fundamentales o de sus derechos elementales, quiere decir que efectivamente no se están haciendo las cosas bien y no se está explicando a la gente exactamente qué es lo que puede o no puede hacer. No cabe en cabeza de nadie que una persona que esté aquí y tenga derecho a votar no se sienta ni representada ni representada por ninguna organización política, ninguna idea política y sobre todo que sienta que está desamparado o desamparada. Eso efectivamente en la política no puede pasar. Nosotros y nosotras en Podemos llevamos trabajando desde hace ya muchísimo tiempo precisamente para que no exista una ley que impida que las personas puedan llegar al país que deseen de la manera que deseen. No estamos de acuerdo con que haya que establecer leyes que eviten que la gente se desarrolle naturalmente. Pero además de todo eso, creemos que la educación es fundamental. Tiene que haber dentro de las políticas educativas una formación específica para los jóvenes y para las jóvenes para que vayan entendiendo que esto es normal incluso para aquellos niños y aquellas niñas que incluso siendo muy chiquitinos acaban de llegar a Asturias que tengan el derecho, insisto, a conocer la cultura asturiana, a tener los mismos derechos que el resto y en definitiva a hacer las cosas como se tienen que hacer, de una manera coherente. Yo tengo amigas y tengo amigos que vienen formados, que son personas que han estudiado en universidades de otras partes, de otros países, y cuando llegan aquí se encuentran con un muro fundamental, un muro enorme que les impide poder acceder a una equiparación de subtitulación o ni siquiera que se les pueda plantear, en caso de que los órganos programáticos sean muy diferentes, de que los programas educativos sean muy diferentes, ni siquiera hay planteado una ruta, un itinerario para que en poco tiempo las personas que tienen formación de fuera puedan adecuarse si es que, insisto, se necesita esa adecuación. Y nosotras y nosotros en nuestras listas efectivamente hayamos compañeros y compañeras que han nacido en otros países, en otras partes y que además tienen todo el interés de trabajar, insisto, no solo por su causa y por su colectivo, sino que quieren tener presencia y quieren hacer las cosas bien para el resto de los colectivos. Curiosamente, las personas que han nacido en otros países, cuando se incorporan a las listas o a la política, nunca, nunca han desarrollado iniciativas o han planteado iniciativas que sean fraccionarias y que dividan a la gente en gueto, sino que hacen propuestas conjuntas. Por lo tanto, antes de preguntar y de decir qué tienen que hacer por Asturias las personas que vienen de fuera, las personas que estamos aquí, la gente que estamos aquí, tenemos que pensar que tenemos que procurar que los derechos se cumplan de la misma manera, porque si no, estaremos haciendo una invitación falsa a que construyamos una sociedad en la que todos y todas seamos iguales. Si al final no ejercemos ese derecho, no ejercemos el derecho al voto, es muy probable que las minorías, entre comillas, aquellos sectores que consideramos minoritarios, que no lo son en absoluto, pero que consideramos y muchas organizaciones políticas y tendencias políticas quieren llamarlos así de manera intencionada, si no ejercen ese derecho, si no vamos a votar el 26 de mayo, si no vamos a elegir a nuestros representantes, estaremos haciéndonos un flaco favor a nosotros y a nosotras como sociedad, estaremos impidiendo que la convivencia sea efectiva, estaremos impidiendo que las personas tengan como seres humanos y como personas humanas puedan tener su sitio y efectivamente yo invito a que todos y todas aquellas personas que lo deseen, escojan su tendencia, su ideología, aquel ámbito en el que se consideren más cómodos y cómodas y ejercen su derecho al voto.